Mientras tanto, Fátima Garay, ¿qué pasa con la investigación? ¿Hasta dónde han llegado los policías y la fiscalía? ¿Qué es lo nuevo que tenemos a esta hora de la mañana de este día lunes que pueda darle probablemente algún tipo de claridad a lo que pasó en el momento del atentado, señora? Buen día. Sí, ¿qué tal? Buen día, don Oscar, también para toda la teleaudiencia. Y se siguen analizando muchos puntos, don Oscar, además de la escena del crimen, también los videos de diferentes puntos de la ciudad, pues sobre todo de los alrededores de la municipalidad de Pedro Juan Caballero. Este, por ejemplo, uno de los videos clave que se está analizando, está a casi 100 metros de la municipalidad. Esa es la avenida, Alejo García se llama, la que pasa frente mismo a la comuna de Pedro Juan Caballero. Vimos que estacionó ese auto, un Volkswagen Polo, de la marca Volkswagen Polo. Se acerca, está a casi entre 80 a 100 metros máximo, estaciona, permanece allí por algunos minutos y luego, de repente, entra en marcha nuevamente y sale del lugar. Es por eso que también se sospecha que varias personas participaron allí. Por ejemplo, evidentemente, alguien le advirtió de que el intendente estaba saliendo de la municipalidad, por eso encuentra el momento justo para salir. Detrás pasa un camión, pasa un transeúnte y atrás sí aparece una persona bastante sospechosa porque está con una capucha, está con un tapabocas. En ese momento nadie usaba ya tapabocas, al menos ahí en el centro de Pedro Juan Caballero, encima al aire libre. Una de las personas investigadas es a la que vemos allí. Tiene capucha, la mano en el bolsillo, tapabocas que prácticamente le oculta todo el rostro, se ve apenas su cara, reiteramos, es la calle Alejo García, la que pasa frente mismo a la municipalidad de Pedro Juan Caballero y el vehículo gris es el utilizado por los sicarios. En el interior había cerca de tres personas, se calcula, ¿verdad? Porque uno estaba al volante y dos habían descendido. Pero según los testigos, uno fue el que disparó contra el intendente. Ahí se ve el vehículo perfectamente, bastante nítida la imagen, por cierto, estaciona, permanece allí en el lugar. Y lo que la fiscalía y la policía están investigando, bueno, ¿quién fue la persona o el campana, como se dice, que avisó? Porque el hombre que estaba ahí en las inmediaciones es sospechoso, pero también se cree que dentro de la reunión. Señor. Estamos recordando aquí con María Teresa que la versión era un hombre que estaba en la esquina de civil, también disparó y no se sabía si disparó contra los supuestos sicarios. Después dijeron, sí, parece que es un policía de civil. Después se dijo, no... Silguero desmintió eso. Dijo, no, ¿qué va a hacer policía de civil? Y ahora pasa a ser una, no sé, probablemente un dato importante. Pero sería este el que efectuó los disparos, Fátima. Pero está muy lejos de donde se había efectuado según la versión que no confirmó ni la fiscalía ni la policía. Estaría como a 250 metros ya, desde el punto en donde estamos observando a esta persona considerada sospechosa por la policía, Oscar María Teresa. Ya pasando prácticamente, cruzando la municipalidad y luego girando hacia la mano izquierda está el impacto de bala que se presume había disparado a una persona que no fue identificada. Pero no se trataría de esta persona, entonces, por lo menos en principio. En principio, o sea, prácticamente sería complicado por las distancias, María Teresa. Calculando la distancia, la posición de esta persona y la distancia en donde se registró este impacto por el cartel, diríamos, de uno de los negocios de la zona. Ahora, el video no deja ver muy bien hasta dónde caminó, porque queda ahí. Claro. Después no sabemos cuánto más pudo haber avanzado, ¿verdad? Sí, esta sería como la primera, si hablamos de la secuencia, ¿verdad? Porque habíamos compartido las primeras imágenes aquel día del atentado, el 17 de mayo. Y este video sería anterior, ¿verdad? Porque perfectamente se ve, pasa el vehículo, el Volkswagen Polo, y detrás pasa el camión grande. Este camión blanco, que sería bastante clave también porque estaba frente mismo al vehículo de donde descendieron los sicarios que sacaron su arma de fuego y apuntaron en contra del intendente, ¿verdad? Varios puntos que se analizan, don Oscar, porque la policía y la fiscalía manejante que se trata de sicarios profesionales, muy profesionales, ¿por qué? Porque unos actuaron de manera rápida, otros estudiaron los movimientos del intendente, tenían otras personas en los alrededores que lo estaban vigilando, ¿verdad? Esta persona es bastante llamativa porque tiene las manos en los bolsillos, no sabemos qué tiene dentro, ¿verdad? No sabemos si es que era para asegurar el trabajo o qué es lo que hacía en este lugar. Se trata de identificar también porque así, mirando a simple vista, no podemos ver ni siquiera el rostro de don Oscar María Teresa. Otro punto importante también, señor. Hasta ahora, ¿qué es lo que tenemos entonces? ¿Cuántas personas detenidas? ¿Cuántos que pudieron haber identificado? Porque supuestamente hay versiones que ya tienen nombres incluso de algunos de los posibles sicarios. Hasta el momento hay cuatro personas que están identificadas por la policía que pudieron haber participado de este atentado. Se mantienen en reserva, evidentemente, por precautelar la investigación. Pero, de acuerdo a todos los videos, esto es uno de los tantos videos que pudo recolectar la policía de los alrededores, porque también están las cámaras del 911, que estaban en diferentes puntos. En cada esquina había una cámara del 911. Este se ve que sí es del 911 por la altura en que se encuentra, ¿verdad? Y es bastante nítida porque se ve el vehículo que luego aparece en una segunda escena cuando bajan de ellos, de él, dos hombres. Y luego, un tercer episodio, ya cuando aparece incinerado a unos cuantos kilómetros de la ciudad, don Oscar. Así mismo fue. Bueno, Fátima, vamos a ver qué nuevo tenemos en esta jornada ya en la investigación. Gracias, Fátima. Son las imágenes que aportan para la investigación.